que son los que vienen desde Bolivia que nos vamos a dar a esa presentación que se de la Universidad de Bolivia que son los que del Bolivia que estábamos en la Universidad de Bolivia que es el Templo de la Alternación de Abadón que estábamos en la Universidad de Bolivia y estábamos en la Universidad de Bolivia que census en la Universidad de Bolivia y que se puede dar a la Universidad de Bolivia Vamos por la Universidad de Bolivia Buenos días a todos Estamos aquí para compartir nuestra experiencia en el proceso de implementación de IPv6 en nuestro ICP ahí en Bolivia. ¿Ya? Entonces, la presentación. Comencemos. ¿Ahora sí? Ya estamos. Ahí está el tiempo. Gracias. 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 Bueno, nuevamente, estamos aquí para compartir un poco de la experiencia que tuvimos en nuestro ICP en la implementación de IPv6. Bueno, comencemos. Como antecedentes, hasta el año 2016, nuestro ICP contaba con servicios de Internet fijo. Entre ellos eran ADCL, FTT, bueno, todavía no había FTT, ADCL, SHDSL, VPNS capa 3 y servicios de Internet móvil. A partir de la gestión 2016, empezó el despliegue de lo que es FTTH con triple play, es decir, con IPv6, Internet y voz sobre IPv6. Pero esto estaba, lo que es internet estaba sobre el IPv4 nativo. Este despliegue fue tan grande y masivo que el año 2018 las direcciones IPv4 se agotaron, por lo que tuvimos que iniciar la migración o el despliegue de lo que es IPv6. IPv6 nativo para los clientes FTTH, pero más CGNAT con IPv4. Debido a que los clientes ADSL estaban implementados con PPPoE, se decidió continuar con este esquema a nivel de VIRAS, OVNG y RADIOS. Con respecto a las direcciones IP, hasta el año 2016 se nos asignaron cinco segmentos máscaras 17 y un máscara 22. Como ven, son muy pocas direcciones IPv4 con las que contábamos. El año 2013 se nos asigna un máscara 32 con IPv6. Es a partir de este año que se inician una serie de capacitaciones y seminarios por parte del personal del ISP y algunos de estos cursos fueron dictados por LACNIC y también por otros proveedores. Esto nos ayudó mucho durante la implementación. Como un antecedente, la red del ISP contaba con lo que es MPV, VGP, MPLS, OSPF versión 2 e IPv4. Además que los servicios con los que contábamos, como era ADSL, FTTX y móvil, también estaban sobre IPv4. Y todo lo que era PIRIN, CONCELIN, INTERNACIONAL y CDN, también estaban con IPv4. Entonces, nuestra red era netamente IPv4. Para poder desplegar lo que es IPv6, durante la gestión 2018, se tuvieron que hacer cambios en nuestra red, como hacer cambios en los routers reflectors se agregaron dos para IPv4 y dos para IPv6. También se cambiaron algunos PES y VNGs, validando que los sistemas operativos soporten dual stack. Y además se configuró en toda la red lo que es 6PE y 6BPE, transportando IPv6 encapsulado en MPLS a través del core IPv4. Para la implementación, también se tuvo que realizar el subnetting de IPv6, considerando cada región de Bolivia y el servicio ofertado. Entonces, como vemos en la diapositiva, se asignaron segmentos más cara 36 para las ciudades y para lo que son servicios, segmentos más cara 40 en IPv6. Para la implementación, lo primero que se solicitó es a nuestros proveedores de servicio que apliquemos dual stack y también a nuestros CDNs. Pero se solicitó donde fuera posible hacerlo en dos subinterfaces, una para IPv4 y otra para IPv6. Eso para tener unas estadísticas de tráfico diferenciadas. En la diapositiva podemos ver, adicionalmente, también se hizo un cambio en la red. Se pusieron todos los servicios de Internet dentro de una VF independiente. Para nuestro caso, la llamamos la VF INET. Podemos ver unos ejemplos de configuración en la diapositiva que se dan hacia los router reflectors. En este caso, es para lo que es salida internacional, pero podemos verificar que es para la VF INET para cada subinterfaz, para IPv4 e IPv6. El año 2018 se realiza un escenario de prueba, una maqueta de prueba, donde para nuestra red se pueden validar los casos de uso para lo que es IPv6. donde vemos que se puede ver los casos de uso para clientes del ISP. En este caso, para clientes de Internet fijo del sector corporativo y para clientes PPPOE masivos. Además, que también se valida lo que es la transición de dual stack pudiendo transportar por toda la red lo que es IPv4 e IPv6 simultáneamente. Se aclara que en esta maqueta no se aplica nada de ese GENAC. Bueno, aquí comentarles que tras la ejecución de la maqueta quedaron establecidos los modelos de configuración para los tipos de clientes corporativo y masivo. Entonces, cómo quedaron los servicios es que en el Internet corporativo aplicamos dual stack IPv4 e IPv6 con IPv4 nativo y aplicando dual stack entre los routers de agregación y los CPS. Una asignación LAN y WAN de BASA 52 y BASA 64 respectivamente. Los interfaces están en dual stack, también hay las rutas estáticas también con IPv4 e IPv6 y en los routers de agregación esa ruta estática en IPv6 se distribuye en la BRF de Internet para que sea alcanzable por todo el mundo. En este punto, en el DNS se activó el Quad-A y también se activaron los interfaces con IPv6 y el gateway correspondiente del DNS en el router más cercano en la red también se distribuyó en la BRF de Internet para que sea alcanzable por el resto de la red. En cuanto al servicio masivo, el FT-TX, como les habíamos comentado se estableció que sea bajo el modelo PPPOE y todos los clientes se configuran en una BRF de CGNAT pero el objetivo es que el IPv6 salga de forma nativa y el IPv4 a través del CGNAT. Para cumplir este objetivo, en el router de agregación, en el BNG hay un link entre esta BRF de CGNAT y la BRF INET para que el tráfico salga directamente hacia la nube y el gateway del IPv4 está en los equipos de CGNAT entonces el IPv4 pasa a través del CGNAT. En el RADIUS se activaron los campos de IPv6 para poder contar con todos los registros de asignación IP. Continuando con el PPPOE, el BISRAS o BNG delega prefijos BASA 64 y BASA 56 a nivel WAN y LAN respectivamente en IPv6 y también tenemos el DHCP B6 para la asignación del direccionamiento de los DNS. Como les habíamos comentado, la ruta por defecto en IPv6 está dada por los routers de borde los routers que tienen conexión con los proveedores de tránsito IP y CDNs y el gateway en IPv4 está en los equipos CGNAT. Aquí mostramos la configuración que se aplicó en los CPS o ONTs de FTTH En la parte WAN está activado el dual stack IPv4 y IPv6 está activado el NAT para IPv4 para lo que es la obtención de la Global Unicast Address está activado el SLAC está el DHCP B6 para la obtención del DNS y bueno, como les habíamos comentado el modelo es con Prefic Delegation En la parte LAN está activado el Router Advertisement Service para que los hosts construyan su Global Unicast Address también está el DHCP B6 para la obtención del DNS Acá mostramos ahí como ya es el estado de la conexión de los CPS o las ONTs donde ya está asignada la Global Unicast Address y las direcciones del DNS Continuando con el despliegue podemos comentarles que en la gestión 2022 activamos el dual stack con los servidores de rutas del IXP en Bolivia ya se genera tráfico interno ahí en IPv6 con todos los participantes que tiene activo el protocolo En cuanto al tráfico hasta la pasada gestión en julio teníamos 63 gigas de tráfico a septiembre de este año tenemos 327 gigas en IPv6 que más o menos es el 27% respecto a 859 gigas que está en IPv4 El 100% de nuestros clientes masivos están con IPv6 que son aproximadamente 600.000 Aquí un vistazo en un Looking Glass donde mostramos todos los peers que tenemos en IPv6 con proveedores de tránsito y algunos clientes y comentarles que en tema de seguridad en 2019 implementamos un escudo anti-dedo S local que también hace la detección en IPv6 y como experiencia algunos problemas encontrados es que nuestros contratistas el personal que realiza las instalaciones muchas veces desconfigura el IPv6 porque atribuye los problemas a este protocolo por desconocimiento y algunos clientes corporativos todavía no aplican al 100% el IPv6 por desconocimiento y algunos los clientes que normalmente tienen un extensor de wifi o un access point normalmente lo configuran en IPv4 entonces corta el IPv6 para la red interna Como próximos pasos ya tenemos un piloto en funcionamiento para la red móvil con 2.000 usuarios aproximadamente y esperamos que a fin de año podamos cubrir aproximadamente a 5 millones de usuarios cuyos terminales soporten el dual stack Aquí está una captura de un teléfono móvil donde está ya la asignación IPv4 e IPv6 Vamos a continuar con campañas con los clientes corporativos para que se vaya adoptando más el IPv6 en el tiempo y también planeamos que el escudo de DOS esté en un servicio en nuestros proveedores de tránsito Y bueno eso es lo que queríamos contarles sobre la experiencia que hemos tenido en la implementación de IPv6 y bueno si tienen alguna consulta estamos abiertos ¿Vale por el decisión creer? ¿Vale por el Departamento? ¿Vale por el Departamento? ¿ OVER? ¿Vale por el Departamento? Enrique Godoy de la Universidad de Campinas es clean y ¡Vale por el excelente trabajo! Y la trayectoria, los antecedentes. Otro pensamiento es que quien está empezando a hacer la implementación ahora va a pensar que va a demorar 10 años para estar maduros para poder implementar IPv6. Eso es una consideración. Pero la pregunta realmente es, yo me di cuenta de que ustedes están armando un escudo de DDoS. ¿Ustedes tienen algún incidente de seguridad ya medido en DDoS? ¿Y qué es lo que creen en el futuro que ese escudo va a ser necesario? ¿Están pensando que van a tener algún problema con DDoS en IPv6 en el futuro? Esa es mi pregunta. Bueno, sí detectamos algunos ataques, pero no hemos tenido un incidente fuerte hasta la fecha. No hemos detectado algún problema serio. Sí está la solución del escudo. Como les digo, se está haciendo la detección, se puede hacer la desviación de tráfico y mitigación. Pero bueno, para detener, si hubiera algún incidente fuerte, para detenerlo aguas arriba, pretendemos que como un servicio venga desde nuestro service provider. Es persistente. Es decir, cada cliente recibe siempre el mismo prefijo. No, no. Ahorita es PPPUE y es stateless. Es que como he visto que lo teníais mediante Radius, no sé si cada cliente tiene su propio usuario o contraseña o todos el mismo. Sí, hemos hecho un laboratorio para tratar de hacer una asignación estática, pero pasa por un desarrollo en nuestro sistema provisionador del FTTX y sí está en miras. Hemos hecho un laboratorio. Al momento es dinámico, no es eso. Vale. Es que considero que es muy importante que sigáis en ese objetivo. No sé si conocéis el documento RIP 690, sino apuntároslo para buscarlo. Porque hay muchos problemas con CPS que si hay un fallo eléctrico y el CPS se reinicia, los clientes van a seguir manteniendo las direcciones y al no ser estático no van a acceder durante algunos minutos. Entonces creo que os puede llevar a evitar problemas en el Helpdesk. Hay soluciones para eso desde el IETF, pero la mayoría de los CPS no las implementan, con lo cual no sirven de nada. Luego habéis comentado que estáis utilizando DHCP V6 para DNS. No es lo más apropiado. Muchas plataformas no lo usan, muchos sistemas operativos, sino que hay que utilizar RDNS. Entonces hay que mirar si los CPS tienen esa funcionalidad y si no pedir que la implementen. Respecto del soporte de IPv6 por los APs, normalmente es algo tan sencillo como hacer un TIC para que soporten link local multicast. Con eso se resuelve el problema. Y por último, os sugiero que para la implementación en la móvil, también sería deseable en la red fija, no penséis en dual stack. No tiene ningún sentido hoy en día. Es muchísimo más económico, muchísimo mejor 464XLAT. Y para eso lo que sí que tenéis que hacer, en cualquier caso en la red móvil, implementéis 464XLAT o dual stack, es hablar con Apple ya. Mira, no lo dejéis para último momento porque a veces el contacto con Apple para activar en el perfil del operador IPv6 se demora meses. Sí, justo en el piloto hemos detectado eso, digamos, que ha sido fácil desplegar en otras marcas, pero en Apple hay el problema. Yo voy a estar en el break y el resto de semana, cualquier duda que tengáis, encantado de ayudaros. Gracias. Gracias, gracias por la ayuda. Muchas gracias. Sí, estamos con base 56, el PPP es para usuarios masivos, ¿no? Entonces, estamos con base 56 en LAN y base 64 en WAN. Para los corporativos, está con base 52 en LAN. Pero sí, como sugerencia, se puede hacer el cambio a base 48, digamos, el segmento base 32 lo tenemos ahí holgado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.